Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Debo decirle que hoy esta de suerte No sé si me va a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vemos, escapamos, eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Soy su debilidad Returnal Y me pasa a buscar Y me pasa que yo Queremos ch ans el otro YoUNI Voy a pasar